La dimensión sensacional El RAR no pares, déjate llevar A la dimensión sensacional Hay mucho por hacer, besar tu boca miel Estar entre tu piel y en esta dimensión En esta dimensión La dimensión sensacional Ella es fantástica, fantástica La dimensión sensacional Ella es fantástica, fantástica Tú miras, te miro Desde hace cierto tiempo Ese perfo yo lo admiro Quiero un viaje a tus labios Ver que así sin regreso Esas siluetas culturales La que a mí me tiene preso Yo hago el flow que te suelta el pelo Mucho gusto se que ahorita mi nombre es el pelo Dame tu narcótico, su elimina El que me lleva a la dimensión sensacional Hagamos lo que sea pa' pasarla bien Hagamos lo que sea pa' pasarla bien La dimensión sensacional Ella es fantástica, fantástica La dimensión sensacional Ella es fantástica, fantástica En mi what you wanna do Me gusta tu actitud Me deja en inquietud Que fuera un déjà vu Un isquisi, un filisi Relajarnos Después enamorarnos Fantástica mujer El natural A lo sensacional Cuando tú y yo lo hacemos Es algo fenomenal Hay mucho por hacer Besar tu boca miel Estar entre tu piel En esta dimensión La dimensión sensacional Ella es fantástica, fantástica Es la dimensión sensacional Ella es fantástica, fantástica Mira, estás en ocho milímetros Mi laure Con los sensacionales Y el más latinal J.P. J.P. Malcriado J.L.C. Her family Y el más latinal J.P. J.P. A.M. C.A.